¿Qué es la discusión sobre las políticas sociales? En el libro que vinimos a presentar, que es un libro colectivo de un conjunto de investigadores que participan, algunos más tiempo, otros menos tiempo, pero en un grupo de trabajo que se creó hace 20 años, que es parte de CLACSO, que es una asociación, una red de universidades, creo que la más grande de América Latina, que tiene varios grupos de trabajo, y este es un grupo de trabajo que aborda los temas de pobreza y política social. Son dos tomos del libro, hay 13 artículos, donde participamos alrededor de 20 académicos de diferentes países. Entonces, lo que hacemos es fundamentalmente ver cuáles han sido las reformas económicas y sociales, con acento en las sociales, en los últimos años, y hacemos una especie de balance de esas reformas, especialmente en el campo de la salud, pero también en el campo de la atención a la pobreza urbana en América Latina. Entonces, en estos artículos que trabajamos, bueno, hay estudios que tienen que ver con Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, más al sur, y otros artículos que tienen que ver con Centroamérica en general, con Centroamérica en general, y con seis países en particular, Centroamérica, y luego con México. Entonces, es, digamos, un libro que abarca a una buena cantidad de países de América Latina, y están atravesados por las reformas de salud y las reformas de acción frente a la pobreza, sobre todo urbana. Un poco también en atención a la población indígena, ¿no?, pero específicamente en zonas urbanas. Bueno, con los colegas que participan, conformamos en el artículo que presentamos, con Cristina Farías y Raúl Di Tomasos, que son dos compañeros de la universidad, presentamos un trabajo sobre la salud, sobre la temática de salud, que se divide en dos partes. Es un enfoque más general, más macro, sobre el Estado, la situación y las perspectivas del sistema de salud en toda la República, como sistema. Y después se fue enfocando al municipio de Quilmes, y expresa los resultados de una encuesta que hicimos en el municipio de Quilmes, en relación a la salud de la población que habita el municipio de Quilmes. ¿Por qué el municipio de Quilmes? Uno se podría preguntar. Bueno, porque la universidad está en el municipio de Quilmes, y hay pocos trabajos hechos sobre el municipio de Quilmes. Y bueno, nosotros hace unos años que decidimos tratar de que todos nuestros estudios se enfoquen a investigar la situación de distintas temáticas urbanas del municipio de Quilmes. Que creo que, creemos que es nuestro aporte que podemos dar como universitarios, ampliar el conocimiento del municipio. Bueno, ampliar el conocimiento permite formular mejor las políticas, las políticas locales, que permiten tener mayor conciencia de las problemáticas de la propia población. Y bueno, nos parece a nosotros que es una manera de interactuar con el medio más cercano local. Una conclusión que, y de hecho fue parte de nuestra temática principal, fueron como el balance de las diferentes reformas económicas vinculadas a lo social que se han puesto en marcha en América Latina. Entonces, y eso lo plasmamos en el libro. Hablamos de las reformas de primera generación, que fueron las reformas económicas y también sociales de los años 80, que llamadas Consenso de Washington, que eran reformas fundamentalmente centradas en darle más peso a los mercados y menos peso a los estados, privatizar, descentralizar, etc. Y luego lo que vimos fue cómo en los 90 hay una segunda generación que intenta modificar algunos rasgos de esta primera reforma, de estas primeras reformas, que tratan como de, digamos, llenar huecos que la primera serie de reformas no habían cubierto. Y especialmente uno de los temas fue enfrentar la pobreza. Entonces, cómo en estos años 90 surgen políticas que tratan de enfrentar y resolver el problema de la pobreza. Y nosotros vimos y hemos estado analizando que estas reformas fueron insuficientes y que realmente su desempeño fue muy pobre, si hablamos de enfrentar la pobreza y reducir la pobreza. Y luego hablamos de una tercera generación de reformas que se dan en varios países de América Latina, que ya están, digamos, en cierta contradicción con la primera y segunda generación de reformas, en donde ya no es solamente, en la primera generación era menos Estado, más mercado. Y ahora en esta tercera generación es redescubrir el papel del Estado, el papel público para enfrentar la pobreza. Entonces, cómo se, ahora se están generando políticas de salud, se busca en algunos países con darle más importancia al sector público. O sea, regresamos, digamos, a... No regresamos porque es diferente, digamos, pero se le da un papel más significativo al Estado, a diferencia de lo que sucedió en los años 80 y en los años 90. Entonces, cómo hay reformas que tratan de fortalecer los sistemas públicos de salud o la intervención de los gobiernos en los sistemas de salud.